La propuesta que Sofía Chiquemarcial La propuesta que se presentó a la GTF es un nuevo diseño de DOVOC, la indumentaria oficial de los alumnos y los instructores que utilizan diariamente en clases o eventos. Nuestro equipo de trabajo investigó telas y géneros que particularmente ofrezcan elasticidad debido a la práctica y estiramiento que realizan con este arte marcial. Observamos que el género ofrecía un color blanco genuino y una trama interesante a la estética final del producto. La posibilidad de doble elasticidad y rebote mantienen flexibilidad y comodidad en todo momento. El diseño del prototipo se basó en la imagen tradicional del uniforme, respetando la disciplina y haciendo honor a su fundador. Le dimos unos pequeños ajustes de entalle para mejorar su aspecto visual en la silueta corporal. Comprobamos que el lavado y secado de la tela es fácil, rápido y práctico. No hay necesidad de planchar y el blanco se mantiene intacto. La composición del género de poliéster y spandex, similar a la lycra en su doble elasticidad, hacen que sea fresco, ligero y cómodo. Lo más importante para el equipo de trabajo era crear un dobok estéticamente prolijo con terminaciones reforzadas, apliques y todos los estampados reglamentarios. Además, el lanzamiento incluye una colección de camisetas, equipos de gimnasia y accesorios. Se ha trabajado en una línea de indumentaria para instructores, alumnos, personal colaborador y acompañantes, incluyendo las camisetas promocionales de los eventos. En Sofistiqué Marcial seguimos armando nuevas colecciones para las siguientes temporadas, manteniendo la indumentaria de la Federación a la vanguardia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!